Bien, para José Villegas, el intelectual, su función no es tanto meterse en la política, sino es contribuir a generar los espacios de información o los espacios de circulación editorial para la conformación de una opinión pública, con la cual, de manera indirecta, se contribuye a la pluralidad política y a las condiciones para generar fuerzas políticas que estén en capacidad de instaurar o de implementar una democracia en el país. Para Octavio Paz, el intelectual, dada condición marginal, la función que tiene es la de la crítica de todo el existente, un tanto como Marx, pero, digamos, ya más en una posición incluso anarquista, está más allá de la sociedad, más allá de la política y criticarlo desde esa condición absolutamente todo. Y lo que plantea el pueblo sea, pues es una posición quizá intermedia entre José Villegas y entre Octavio Paz, posición intermedia, pero también completamente distinta de Ángel, lo que señala CEA es, el intelectual tiene que participar en política, pero a condición de que en su participación sea respetada su condición como intelectual, involucrarse en procesos que no lo pongan como un adorno o como un ornamento más, sino en procesos en los que su capacidad como intelectual pueda contribuir a su organización y a su dirección. En ese sentido, digamos, podemos incluso decir que la postura de Leopoldo CEA es quizá más deudora de la visión de Gramsci que la de otros filósofos o de otros pensadores. Claro, pues, no plantea esta idea de que el intelectual tiene que contribuir a que un grupo se organice y a dirigir. No, más bien, puede participar en la política, pero en aquellos procesos en los que se le respete su condición intelectual, en donde pueda organizar distintos procesos, áreas, actividades, donde pueda contribuir, y como fue el caso de la Fundación del IEPES, de la Dirección de la Facultad de Estudios Zopiletas, de la Fundación del Centro Coordinador y Divusor de Estudios Latinoamericanos, de la Oficina de Relaciones Culturales de la Cancillería, etc. Es ahí donde el intelectual puede participar y puede intervenir porque tiene la capacidad para hacerlo y porque conoce ese tipo de procesos en los que ha sido formado de manera teórica, de manera académica, de manera intelectual también. Entonces, ahí están, digamos, las posiciones y el debate indirecto que se dan entre estas distintas voces de la intelectualidad mexicana, pues, a finales de la década de los cuarentas, principios de los cincuenta y hasta entrado en los años setentas. ¿Cuáles son las obras fundamentales de Leopoldo Sea? Bueno, pues, hay muchas obras, es decir, realmente es un escritor, un filósofo sumamente prolífico, pero definitivamente el estudio sobre el positivismo en México es una de sus obras fundamentales. También, en este debate que sostiene Corabuso Salazar Bondi, está su libro Por una filosofía latinoamericana sin más. La filosofía americana como filosofía sin más, editado por el siglo XXI, ahí se aprecia. Es un librito de 1969, donde Leopoldo Sea, pues, establece las principales tesis respecto a su propia concepción sobre la filosofía, donde discute con sus antiguos compañeros de ruta, como Luis Villoro, como Alejandro Rossi. Bueno, Alejandro Rossi no, pero Luis Villoro sí. Sí, pues, discute con ellos, sobre todo porque van a conformar la corriente de la filosofía analítica en México. En el 67 fundan el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y hay que recordar que tanto Luis Villoro, como Leopoldo Sea, pues, forman parte del grupo imperión, fundado por José Gaúz y también por Leopoldo Sea, como el de mayor edad entre estos integrantes. Y, digamos, recorren ese tramo recuperando la historia de las ideas nacionales hasta el 67, donde Villoro rompe con el grupo imperión, rompe con la tradición a la que formaba parte y funda la corriente de la filosofía analítica con esa institución que es el Instituto de Investigaciones Filosóficas en la UNAM en el año 67. Una respuesta, y lo cual lo sé a sus antiguos compañeros, es la filosofía americana como filosofía sin más, con la cual también, pues, contribuye a la fundación de la filosofía latinoamericana o del denominado latinoamericanismo en México, en nuestro país. Entonces, también está la filosofía de la liberación, etcétera. Es decir, hay un cúmulo de grandes libros, de grandes obras de Leopoldo Sea, que deben ser revisadas para su, digamos, completa valoración. ¿Cuál sería la conclusión sobre este personaje? Bueno, pues, yo lo sitúo al final de mi libro, sobre todo porque es uno de los más nojevos, como Juan Adolfo Sánchez Vázquez. Leopoldo Sea nace en 1912, fallece en el año 2004, es decir, tiene 16 años, ya fallecido, pues lo sea, pero lo sitúa justamente por esa fecha, ¿no?, en la que muere. Es decir, es un filósofo que se mantuvo activo, al igual que Sánchez Vázquez, hasta el último día de su vida, y contribuyó a la fundación y a la consolidación de esta corriente, que es la filosofía latinoamericana, que más allá de los excesos a los que llega, uno de ellos es, quizá, plantear que, digamos, hay una esencia propia en América que nos hace radicalmente distintos de Europa, y ahí viene, pues, toda una serie de problemas que también aquí hemos discutido en otras instancias. Pero más allá de eso, yo pienso que el opoldo Sea tiene la impronta de José Gaúz, impronta de la generación de la que forma parte el Perión, que después se diluye de este grupo y se afianza más en la visión latinoamericanista o latinoamericana, pero es la recuperación de las circunstancias. No podemos realmente intervenir de manera consciente, no podemos salvarnos a nosotros mismos, en palabras de José Ortega Zed, si no tenemos una comprensión cabal de nuestra propia circunstancia. Y eso es a lo que se dedicó, sobre todo, el opoldo Sea, a la comprensión de la circunstancia propia, de la propia circunstancia nacional, para entonces intervenir en ella y tratar de salvarla mediante una intervención política, sobre todo también una intervención intelectual de gran calado. Entonces, él abarca toda la región latinoamericana, se vuelve un importante receptor de todos los filósofos que provienen de las dictaduras del Cono Sur, realmente abre las puertas de la universidad para que muchos de ellos tengan una cabida en el Colegio de Estudios Latinoamericanos en la universidad o después en el Centro de Estudios Difusor de los estudios latinoamericanos. Y con ello, pues también, como lo hizo, como lo hicieron, Reyes, José Villegas, con el exilio república en español, hace lo propio, con el exilio sudamericano. Y él es uno de los que se abre las puertas y también se deja nutrir por el pensamiento de estos filósofos argentinos, chilenos, uruguayos, brasileños, que vienen de esta compleja situación política en sus respectivas naciones. Y bueno, yo pienso que, en ese sentido, la actualidad de Leopoldo Oseas sobre todo tiene que ver con esta, con este debate en torno al papel del intelectual. Un intelectual que no tiene miedo a la actividad política, a la participación política, incluso a la militancia, aunque él deja muy en claro que el intelectual debe participar en política a condición de que se respete su condición como tal. Es decir, en aquellos procesos donde sea permisible utilizar sus capacidades la actividad de pensar para organizar ciertas áreas y para dirigirlas. Si ahí está el intelectual, entonces puede aportar a la difusión de la cultura, puede aportar a la comprensión y difusión de las relaciones culturales, a la formación política mediante la enseñanza de ideas o de tesis filosóficas en torno a la política y a la sociedad. Y es ahí que el filósofo también puede pues reencontrarse con su propia dimensión social y con su propia vocación. Y esto considero, y así lo digo en el ensayo, cuando cierro, cuando lo cierro, es una de las pues dimensiones que hacen pues plenamente actual el pensamiento de lo que puedo ser. Queremos agradecer esta gran conversación del análisis de cada uno de los capítulos redactados por usted en el libro. Muchas gracias Ernesto a ti por la dedicación y por la oportunidad de hablar de mi libro Perfiles Mexicanos ensayo sobre filosofía mexicana contemporánea que es la suma de ocho grandes pensadores en los cuales no puede comprenderse el devenir de la cultura nacional ni por lo tanto como acabamos de señalar la configuración de la política de nuestro país. Ocho grandes pensadores que inicia este recorrido con Emilio Rabasa continúa con Antonio Caso sigue con Alfonso Reyes se detiene con Jorge Portilla transita por Adolfo Sánchez Vázquez se expande con Carlos Pereira y Juan Garzón Bates y culmina con Leopoldo Osear quien es una figura emblemática de la cultura nacional y de la filosofía mexicana. Reitero reitero el haber compartido en estos ocho capítulos este gran análisis dado de cada uno de los personajes descritos en en tu libro muchas gracias y pues bueno es para también antojar al lector antojar al al televidente al público que nos sintoniza por YouTube y que bueno será seguramente la primera de muchas intervenciones que viene. Un deleite un deleite de haber escuchado cada uno de los de lo de las palabras mencionadas por usted. Muchas gracias Ernesto.